¡BENO ROTECILLA! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos os traigo un retito un tanto especial, un tanto diferente, un tanto raro. Estoy aquí con Loreno chicos y hoy, hoy íbamos a hacer una cosa épica, pero las condiciones climatológicas no me lo han permitido. De hecho está lloviendo un cojón, queríamos haber hecho un vlog yendo a por la comida, haciendo el gilipollas, pero al final resulta que no va a ser posible. Pero no importa chicos porque este vídeo, al menos el reto sí lo hemos hecho, ¿vale? Lo hemos hecho en mi casa, ¿verdad? 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 Sí. ¿Y cuántos likes para más retos épicos? Pues vamos a poner una meta de 65.000 likes. 65.000 likes. Y recordad chicos que estoy sorteando una tarjetita de Google, sí, mi pelo ha cambiado cosas de los cortes y la edición, chicos. Pero estoy sorteando una tarjetita de Google de 50 euros, simplemente para participar tenéis que dar vuestro like, chicos. Surgid a este canal y escribid por los comentarios que participáis y evidentemente si sois activos en mis redes sociales porque muy prontito, insisto, voy a dar una tarjetita a todos vosotros. En fin, ¿tú crees que vas a conseguir pasar de ese reto? ¿No crees poder comerte una hamburguesa? Yo ya doy por hecho que no voy a conseguirlo así. ¿Por qué? Pero es importante creer en ti misma. Sí, pero no como tan rápido. No, yo tampoco creo que pueda ganar. Sí que voy a ser mucho más rápida que ella, pero... Rápida. Más rápida, más rápido. ¡Uy, hola! ¡Hola, guapa! Creo que voy a ir más rápida que... Más rápido, joder, tío. Más rápido que ella, pero no creo que pueda ganar, chicos. Sin más, vamos a ir a esa parte del vídeo. Insisto, me hubiese gustado salir a la puta calle y haber hecho gilipollas porque había querido... O sea, quería haber hecho el florislava y hacer alguna gilipollez. Pero bueno, no importa, chicos. A veces estas cosas no se ponen por las piernas de las lluvias. ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Estás poniendo... ¿Por qué te pones bizca? Pero si no os hay bizca. ¿Ponte bizca? A ver. Yo no puedo. ¿Lo he hecho? No lo sé. Creo que se me va un ojo. En fin, chicos, vamos al vídeo. Espero que os vale muchísimo este reto y escribid por los comentarios más retitos que queráis que nosotros hagamos de comida. Nos vemos. Bueno, chicos, acabamos de llegar a casa. Estamos en mi salón. Supongo que oiréis un poquito de eco, pero es inevitable. Porque no es mi estudio de grabación, ¿vale? Estoy aquí con Loreno. Hemos estado dando una vuelta, como habéis visto. Hemos comprado estas hueás cósmicas y ella se ha pedido uno sin queso y yo con queso, ¿vale? Es decir, mi hamburguesa tiene queso, es más complicado. El reto, como ya hemos explicado, Lore, ¿cuál es? Tenemos que comernos el Happy Meal en menos de un minuto. Efectivamente. Y vas a empezar tú, lo sabes, ¿no? Entonces, nos hemos comprado un Happy Meal. Espérate que veamos cuál es el de queso y cuál es el único. La cuestión es que nos tenemos que comer las patatas y la hamburguesa en un minuto, ¿vale? Yo no sé si puedo, creo que no puedo, ¿vale? Este, este, digamos... ¡Me ha tocado un Minion! ¡Uy, qué guay! Esto, a mí mira lo que me ha tocado. ¡Otra Minion! Vale. A mi hermano le va a encantar. Les vamos a dar todos. Lo que decía, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, Dagar me reto a este... Esa es la de queso. Vale, Dagar me reto a este reto, ¿vale? Entonces, digamos que... ¿Me reto a este? Me reto a este reto porque es un reto, chavales, ¿lo pilláis? Vale, entonces, prepárate lo que vayas a necesitar si vas a poner ketchup y te tienes que comer todo en un puto minuto, ¿vale? Es imposible. Lo vamos a cronometrar, evidentemente. Y en el vídeo se verá cuánto has tardado en comerte todo. Por los comentarios, chicos, escribid, ¿vale? Primero de todo, ¿qué retos queréis que hagamos? Y segundo y principalmente, ¿quién creéis que va a ganar? Yo creo que voy a ganar yo, por un motivo. Trago mucho, ¿verdad? Trago mucho. Trago muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿lo tienes listo? También con ketchup y todo. A ver, se trata no de degustar la comida, sino de devorar. ¡Joder! Es diferente, ¿vale? ¿Estás preparada? A ver, va a llevar pepinillo, casi me lo como, ¿vale? Vale, a ver, escúchame. No, pepinillo, no. Vas a empezar en cuanto te diga ya, ¿vale? Una, dos, tres, ya. Vale, venga, perfecto. Venga, 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 vas a topear. O sea, madre mía. No te voy a poner nerviosa. Voy a intentar comentar cómo se come una hamburguesa. ¿Está buena o no? No puedo dar rabia. Vale, lleva 11 segundos, ¿vale? Chavales, no sé lo que va a tardar. Yo no sé si siquiera si es difícil este reto. Si es cierto que tienes que masticar muy rápido y es bastante empalagosa este tipo de comida. Porque se hace masa en la boca. Por lo tanto, no sé cuál va a ser el resultado. Ni siquiera sé si me lo voy a poder ser capaz de comer. De momento lleva hasta 30 segundos, ¿eh? 30 segunditos, ¿vale? Y, y, y... Te estás poniendo nerviosa ya, ¿eh? No te voy a molestar, no te voy a molestar. Yo te avisaré cuando llegues al minuto. De momento no vas nada mal, pero, bueno, se podría decir que estás a punto de llegar al minuto. ¿Está buena? Además que a ella le encanta, o sea, cuando le he dicho que tenemos que grabar este video, ha dicho, oh, qué bien, oh, y se le han puesto los ojos. No puedo hablar de esto. 58, 59, vale. De momento no eres capaz de hacer este reto en un minuto, ¿vale? Pero bueno, a ver con cuánto te lo puedes acabar. ¡Me estoy ahogando! Tienes el agua también, mira, te lo voy a abrir el agua para que tengas agua también, para que no te ahogues, porque si no va a ser un poco complicado. ¡Joder, se me hace una puta hora! ¿Se hacen bolas, en verdad? Sí, ¿no? Oh, shit. Se hacen bolas, tío, o sea, no. Y, y yo me estoy poniendo nervioso porque no sé si voy a ser capaz. ¿Qué, qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Ponemos esto en cámara rápida o qué? Sí. ¿Te parece bien que pongamos esto en cámara rápida? Pues cámara rápida. Uff, no puedo. ¿No puedes? ¿No puedes? No puedo tan rápido, ¿eh? No sé cuánto habrá tardado, ¿vale? Lo habré puesto en pantalla. La cuestión es que no sé cuánto ha tardado, ¿vale? Yo sé que ha tardado más de tres minutos. Le quedan, creo que la mitad de las patatas. Y, ¿qué? ¿Cuál es la sensación? Yo mientras voy preparando esto. ¿Cuál es la sensación? Se te hace una bola aquí en la ranta. Imagínate la mía con queso. Dios, es que se te hace una bola y llega un momento que no puedes tragar más rápido. O sea, yo lo he intentado, pero es que, es que no puedes. O sea, te tragas, te tragas, te tragas, te tragas, te tragas. Vale, estoy nervioso, ¿vale? Porque no he hecho nunca esto. Yo sí que como rápido, voy a preparar todo. Como rápido, pero no sé si tanto, ¿vale? Hostia, pero joder. Así que, ¿tú cuánto crees que voy a hacer? ¿Cuánto tiempo crees? O sea, de verdad, ¿cuánto tiempo crees que voy a hacer? Yo creo que harás tres minutos. Vale, voy a quitar el pepino, ¿vale? Voy a quitar el pepino. ¿Dos minutos puedes? No lo sé, no lo sé. Pepino no cuenta, ¿vale? Porque no me gusta. A mí tampoco. Entonces, voy a ponerle ketchup, chicos. Y ahora sí empezamos. Entonces, ¿cuánto quieres? ¿Dos minutos? Sí, pero ¿para qué le vas a poner ketchup? ¿Qué quieres comerte en una bola? Quiero comerme una bola. Vale. Bien. Vale, pues, a la vez. Cuando tú me digas, ¿vale? Yo empiezo. Es decir, no sé lo que voy a tardar, ¿vale? Teóricamente el reto es tomar esto, esto, esto y también esto, ¿vale? Es que es imposible. O sea, ella no se lo ha bebido tampoco, ni yo tampoco. Y luego está el postre, pero que el postre creo que no entra dentro del reto, ¿vale? Sí que entra. Es un happy meal. Sí que entra, en serio. Vale, tres, dos, uno. Tú puedes, venga. Madre mía, no puede ser. En serio, o sea, en serio. Llevas putos diez segundos. ¿En serio? Vale, va toda hostia comiendo. No entra. ¿A que se te hace una bola? Eso, el agua para facilitar el proceso. Dios, no me lo creo. ¿En serio? No, no me la tengo. Pero te lo has comido, te lo has comido la hamburguesa en 30 putos segundos. Cuando yo he tardado un puto minuto. Pobrecito. No sé lo que se siente. Es imposible. No, no, no. Es imposible. Con cada uno de los hundo. Vale, tres, dos, uno, un minuto. Llevas un minuto. No puedo hablar. Tiene la boca llena. Guau, guau, guau. ¿Cómo estás comiéndote esas patatas agarapados, tío? Me quedan poquitas. ¿A qué? Te quedan poquitas. He entendido eso. ¿Has hecho eso? Mira, le entiendo hasta sin que hable. ¿Has hecho un poquita? Si lo tiras no vale el reto, eh. ¿Ahora qué? Acabo de tirar. No puedo. Ponemos cámara rápida. Llevo dos minutos en dentro de diez minutos. Es que se te hace una puta hora. Va a abrir cámara rápida. ¡Que puto asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Encimo se te ha coloreado de Coca-Cola! Y es de color marrón Que puto ha sido tío Que asco En serio Corta el rollo No tío Que puto asco Bueno chicos Me he comido todo No se cuanto he tardado Pero es una puta locura Se te hace una autentica masa Bola Que es casquerosa Porque no se puede comer Y no puedes tragar No puedes tragar De hecho he tenido que coger la bebida de ella Y me la ha quitado De hecho no le gusta que chupe de su bebida Pero bueno El que llevaba una bola de comida con todo Y todo asqueroso En fin chicos Decidnos por los comentarios Que retos queréis que hagamos Para más Que hagamos Y lo dicho chicos Espero que os haya gustado muchísimo este video Reventad el botón de like Y nos vemos chicos En siguientes videos Adiós Yahoo Chau 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 Chau